Tenemos a las SCT por un lado, tenemos a la CONAGUA por otro lado, tenemos a las otras dependencias que invierten por otro lado. No, tenemos una Secretaría de Infraestructura para que se dedique a invertir eficaz y eficientemente y no desperdicien los recursos. Tenemos, yo decía, por ejemplo, una SCT que debería ser una Secretaría de Infraestructura con un banco de la infraestructura que financia el desarrollo, como Banobras o como el FONADIN. FONADIN, un fondo que tiene 63 mil millones de pesos depositados y no se ha ejercido más de 1.500 millones de pesos en los últimos dos años. Eso es un crimen en un país que no crece. ¿Cómo es posible que el FONADIN tenga 63 mil millones de pesos? ¿De dónde se originó el FONADIN? Yo ahorita lo platicaba con el ingeniero. Primeramente, del famoso FARAC, Rescate Carretero, que se convirtió en un excelente negocio para el gobierno federal. De la fusión del fondo de inversión que existía en aquella época, el FIES, así se llamaba. Y tercero, con recursos presupuestales de remanentes presupuestales del 2007 de 24 mil millones de pesos que se otorgaron nacionales. Y tiene, ya casi tres años, y tiene 63 mil millones de pesos y se han ejercido 1.500 millones de pesos. Cuando un país que requiere tanta necesidad, tiene tanta necesidad de inversión, no se está ejerciendo. Y tenemos un banco, Banobras, que es el banco, ahora sí que del federalismo, el banco más caro del mundo. Clarísimo. Entonces, debía haber una Secretaría de Infraestructura, una Secretaría, un banco de la Infraestructura, y la función de las comunicaciones de SCT no debería estar en SCT, debería ser distintas, debería estar en otro lugar. ¿Dónde? Pues tal vez en la Secretaría de Economía, para que la Secretaría de Economía se convirtiera en la Secretaría de Fomento Económico. Las telecomunicaciones en México y en el mundo son instrumentos de fomento económico y desarrollo dinámico de la necesidad del crecimiento de un país. O sea, está mal estructurado el gobierno. Tuvo su función de ser antaño, pero hoy, desde los retos actuales, México y el gobierno federal debería sacudirse, reestructurarse, orientado hacia un rumbo, de fijar un rumbo de largo plazo, que es crecer, generar empleo y combatir la pobreza. Por eso, la función de planeación debemos rescatarla, lo que dice el artículo 26 constitucional. Debemos rescatar la función de planeación en los estados y en los municipios, que son los verdaderos laboratorios de la asignación de recursos claros. Y tercero, deberíamos ir hacia un sistema de qué proyecto de nación queremos nosotros los mexicanos para los próximos 25 años. Y lo más importante es, como lo dice el título, los colegios de profesionistas y su participación en la planeación. Yo estoy convencido de que, y lo digo abiertamente, como presidente del Colegio Nacional de Economistas, nosotros, los economistas, y ustedes, los ingenieros, y los arquitectos, y todos los demás gremios de profesionistas, debiéramos participar activamente en los procesos de planeación del mundo moderno. Pero solamente lo podemos hacer bajo dos circunstancias. Tenemos que legislar, no sólo para que las leyes de profesiones, tanto las federales como las estatales, se obliguen a sí mismos a hacer un consulta obligada por parte de los gremios profesionales. Ese es el primer punto. Hay que legislar en la materia. Segundo, debemos de obligar a los procesos de certificación y actualización de los profesionistas de los diferentes gremios. Precisamente para que vaya en comunión o en concordancia con la exigencia que va a establecer la norma. Hay que actualizarse y hay que certificarse. Y tercero, entonces, bajo esas dos condiciones, la consulta obligada del gobierno o de los tres órdenes del gobierno deberá ser consulta obligada hacia los gremios de profesionistas. Pero debe tener como condición las dos primeras. Legislar más en la materia para la consulta obligada los procesos de actualización y certificación de los profesionistas. Y tercero, ahora sí, que sea consulta obligada por parte de los gobiernos. Cuando logremos eso, los gremios de economistas, el gremio de colegios de ingenieros civiles, el gremio de los arquitectos, el gremio, etcétera, etcétera, podemos ahora sí establecer la viabilidad del proceso de planeación. Pero el proceso de planeación como un mecanismo sociedad y gobierno, sociedad, nosotros, los profesionistas, agremiados en colegios, la sociedad civil agremiada en colegios, la sociedad civil pensante, la sociedad civil preparada, que somos nosotros, agremiada en colegios, y que vayamos con esas dos condiciones que acabo de decir, a ser los instrumentos para empujar la carreta del desarrollo que tanto requiere México. yo creo que si logramos eso, entonces vamos a dar el salto adecuado para que el proceso de planeación nacional, regional, estatal y municipal se convierta en una verdadera realidad y podamos incidir en los procesos de desarrollo nacional. Muchas gracias. 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 Gracias.